Los madrileños tienen a su disposición un portal de empleo en internet a través del cual pueden realizar todas las gestiones que hasta ahora venían haciendo principalmente de modo presencial en las oficinas de empleo. Pueden desde emitir un duplicado del documento de estar inscrito como demandante de empleo, renovarlo, extraer informes personalizados, modificar los datos personales o profesionales, solicitar servicios de nuestra cartera. Entonces lo que estamos haciendo desde las oficinas de empleo es poner a disposición de los ciudadanos unos puestos telemáticos para aquellas personas que o bien no disponen de ordenador en su casa o de conexión a internet o disponiendo de ambas no tienen las competencias digitales necesarias para poder realizar estos trámites. En esta zona de autogestión disponen de tres ordenadores, uno es de uso libre, los otros dos tutelados para aquellas personas que tienen ciertas dificultades a pesar de que el uso del portal es muy intuitivo y de muy fácil manejo. Además de estos puestos telemáticos también pueden acceder a nuestros talleres y en ellos les enseñamos todas estas prestaciones que permite el portal de empleo y además profundizar en la búsqueda de empleo en internet. Sí, es muy ameno y muy sencillito de entender. Me parece buena cosa porque habrá gente que no conozca que la tarjeta de paro se puede sellar por internet también.